Este mundo está formado por gente con instintos asesinos y sin instintos asesinos. Y la gente que prospera es la competitiva y resuelta, con cierto instinto para la victoria. Siempre supe que don alas. Siempre iba muy arreglado y rebosaba buen humor y optimismo. Hablando en términos hiperbólicos. Tendrá un éxito inconmensurable porque hago compras importantes y glamurosas. Es un vendedor nato. ¿Querrías que tu hija estuviera con este hombre? Esto era solo el comienzo de la creación de su propia marca. Trump, el juego. No importa lo que ganes o pierdas, sino si ganas. Trump estaba mal por todas las madres. Ojalá fuese tan rica. Donald no paraba de comprar. Estaba fuera de control. No tenía sentido. Pero enfrentarse a él no era buena idea porque te acorralaba y luego te atacaba. Llamaste inútil al alcalde. Solo me expreso como lo siento y así lo digo. No me interrumpa. Yo diría que no tiene talentos. No me desafíe. Solo cierta inteligencia. Lo sé. Y si no está de acuerdo, tiene un problema. Creo que me motiva el hecho de que sea algo tan importante. Un día me dice que vale 3.000 millones y al día siguiente le dice a otra persona que vale 5. A quien le contó todo o bien llamó directamente al New York Post. No podía pagar los préstamos. ¿Cuándo piensa pagarles? Aprendió que al final podría librarse. Por eso es tan buen estafador. El mayor de la historia mundial. Cuando las cosas vayan mal, yo conseguiré lo que quiero. Los bancos no tenían más remedio. Y todo lo que quiero es que haya alguien poderoso y competente. ¿Cómo fue posible? Creo que me han timado con esto. Si perdieses tu fortuna, ¿qué harías? Me haría presidente. Lo que quedaron con esto es comenzar con el Gracias.